En Noticias Locales, hablemos sobre un nuevo programa de ciclismo en el municipio de Sansón, donde los niños de 3 a 5 años son protagonistas. Un nuevo programa de ciclismo inició en Sansón, esta vez para niños y niñas de los 3 a los 5 años. Las inscripciones están abiertas para un segundo grupo, con el entrenador José Herrera, en su número telefónico 313-708-4595. Este programa se llama Mi Primera Bici, esto es un programa que a nivel departamental, por parte del INDER departamental, acá en el municipio se inició ya que a finales del año pasado la Dirección Técnica de Deportes a cargo del jefe Ronald, presentaron un proyecto ante el INDER departamental y pues lo ganaron y gracias a eso nos vimos favorecidos con 16 bicicletas de Pusbay. Estas bicicletas son unas bicicleticas que son sin pedales, es para niños de 3 a 5 años más o menos, esas son las edades que se trabajan con este grupito. Pues bueno, yo ya lo inicié acá en el municipio, lo inicié, ha tenido muy buena acogida, por ahora estoy trabajando con un primer grupito que son los lunes a las 6 de la tarde. Están abiertas todavía las inscripciones para convocar a un segundo grupo, cuando este segundo grupo se conforme ya les estoy avisando qué día quedan para ellos. De otro lado, algunas competencias ciclísticas siguen su rumbo. La siguiente cita será en el municipio de Granada la próxima semana. En cuanto ya con los jóvenes competitivos, pues este año no habíamos podido iniciar, estaban muy retardadas las competencias, gracias a Dios pues ya la semana pasada se pudo participar en la primera competencia que es una copa de talentos, esta copa de talentos es sólo para jóvenes prejuveniles, allí participé con tres jóvenes, esto se disputa en el año un total de cinco válidas, son sumatorias, a final del año pues ya se sacará los resultados de la general y campeón general. Participé con tres jóvenes prejuveniles, que son ellos Juan Manuel, Samuel y un joven Juan Gabriel, para las otras categorías si no ha habido competencia. Si se viene para la otra semana en el municipio de Granada, tenemos la primera competencia ya para todas las categorías competitivas, allí voy a participar con ocho jóvenes, esperamos pues que nos vaya bien, entre ellos Sara, esta Sara que todavía es prejuvenil y en lo que ha corrido el año pues todavía no ha podido debutar, vamos a ver cómo nos vaya. Se vienen ya competencias ya más seguidas, como es la de escaladores de Girardota, también encuentro escuelas en Río Negro, Copa de talentos en Río Negro, qué más le digo, y las normales que ya son institucionales, que son departamentales e intercolegiados. Gracias. Gracias.